... Ramiro García, doctor de jurisprudencia y presidente del Colegio de Abogados, se encuentra con nosotros. Ramiro, buenos días, bienvenido. Buenos días. En el debate nacional, sobre todo a propósito de la consulta popular y a propósito de las declaraciones del presidente de la República, que dice que debe haber un equilibrio entre las funciones y transparencia en la designación, también viene acompañado con este video que vino del exterior en cuanto a que la justicia ecuatoriana hubiera tenido interferencias, tanto en la designación de sus jueces, tanto en la resolución de determinados casos. Tú has sido muy crítico en ese sentido. Es decir, ¿hay mecanismos que permitan blindar las distintas funciones? Claro que contigo vamos a hablar de la función judicial. Existen mecanismos, porque no pasa por la decisión política, por la decisión de los hombres. Sí, de alguna manera. Es decir, no hay mecanismo perfecto. No hay ningún mecanismo que te garantice que por la aplicación del mismo vas a tener ipso facto jueces independientes. El que tengamos una buena judicatura depende además de un montón de factores, que empiezan inclusive por las facultades de derecho. Si no tienes buenas facultades de derecho, no puedes tener buenos jueces. Nuestros jueces son un producto sociocultural. O sea, estamos yendo a la academia directamente ahí. Claro, sí, por supuesto. Y si tú ya haces cuestionamientos ahí. Ahí empieza, por supuesto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tenemos que empezar por las facultades de derecho del país. ¿Y qué es lo que está fallando ahí? ¿Vos me hacemos por el origen entonces? Sí, a ver. Yo no sé si este es el origen, pero sin duda es uno de los factores fundamentales. Entonces, tienes facultades de derecho, unas mejores, otras peores, pero en general bastante deficitarias, con una formación jurídica bastante deficitaria, en donde se ha privilegiado en muchos casos el aspecto político y no la academia, la investigación. Y por supuesto los jueces que formas dentro de ese esquema, pues, terminan saliendo con conocimientos también, digamos, escasos. Te planteo ahí dos temas, mi querido Ramiro, en términos de la formación académica, en lo jurídico. Una tiene que ver, ¿estamos formando solamente abogados para que vayan a litigar o hay alguna especialidad dentro de lo que es la administración de justicia? Y lo otro tiene que ver, ¿estamos educando a nuestros abogados en un sistema judicial neoconstitucional que a partir de la Constitución de Montecristi se estableció en el Ecuador? Bueno, a ver, primero que no es que a partir de la Constitución de Montecristi tenemos un neoconstitucionalismo. Empezando porque todavía no sabemos bien a qué llamamos neoconstitucionalismo. Es decir, de hecho, la Constitución anterior, ya en, digamos, año 1998, 1999, tenía muchos de los rasgos neoconstitucionales. Por ejemplo, el tener un órgano de control constitucional extrapoder, por decirte algo, sería uno de los rasgos. Otro, el que tengas, el que concibas a la Constitución como un instrumento de directa aplicación y no que necesite una ley intermedia para llegar a la ciudadanía. Eso ya es un rasgo neoconstitucional y eso lo tenías en el año 1999. Que en Montecristi se produce una profundización, sí, sin lugar a dudas, de algunos de estos rasgos, pero no podemos decir que se inaugure el neoconstitucionalismo con Montecristi. Eso sería... Pero se profundiza. Sería metodológicamente... Pero se profundiza. Sí, sí, hay un punto de inflexión, digamos, es un punto importante, sí. Ahora, más allá de eso, la escuela judicial, que es la que debería, que es el órgano de formación continua y permanente del Consejo de la Judicatura, es la que nos debería garantizar que los jueces tengan una formación adecuada postgradual dirigida hacia su accionar, hacia su ámbito. Y la verdad, eso han sido también totalmente deficitarios. Es decir, no solamente que vemos que hay una impregnación política y de corrupción en nuestra administración de justicia, porque no solamente ha habido una impregnación política a la hora de decidir quiénes van de jueces y quiénes no bajo criterios netamente políticos e inclusive personales. Este es amigo del uno, este es primo del otro, este es compadre de nuestro amigo. Bueno, no, aparte de eso, también tienes un componente de corrupción, ¿por qué? Porque ya hemos visto, estos videos nos muestran algo que todos ya sabíamos, que funcionarios del Ejecutivo y desde la política podían incidir en el sentido de los fallos. Si a eso le añades una formación deficitaria por parte de los jueces, entonces tienes el caldo de cultivo adecuado como para tener la administración de justicia que tenemos conceptualizada internacionalmente como la segunda peor de... Sí, ese es el panorama, según tu criterio, como blindarlo. A ver, porque aquí pasan por varios temas. Uno, el sistema de designación. Dos, el tema del blindaje de la autonomía. Tres, el sistema de oralidad está funcionando, el código de proceso está funcionando, ¿pueden ayudar a blindar en la función? Ahí tienes, verás, ahí tienes algunos problemas. En la aplicación del COGEP tienes un montón de problemas. Pero sobre todo tienes un problema gravísimo cuando la autoridad administrativa o disciplinaria se convierte en un brazo del poder político del Ejecutivo, del poder político gubernamental como sucedió durante los 10 años, sobre todo los últimos 6 años del corregismo. Desde el famoso triunvirato, el Consejo de la Judicatura de Transición, de tres, donde estaba el ingeniero Pablo Rodríguez, el abogado Llávar, y la doctora Tania, no recuerdo el apellido, Tania Arias, y luego este Consejo de la Judicatura, sin duda. Entonces, se han constituido, mira, al punto que el doctor ya ni siquiera puede negar la impregnación política cuando dice que no es tan cierto que el presidente Correa manejaba la justicia. Es, por favor. Pero, Raffiro, a ver, cuando hablamos de estas cosas, ¿no es un tema recurrente en la vida del Ecuador cuando decimos hoy la función judicial no es independiente, hoy la función judicial no es autónomo, y antes la partidocracia se repartía a los jueces? Sin duda, sin duda, pero jamás, jamás hubo un control tan férreo y una dependencia, una uniformidad, una uniformación más que una uniformidad de los jueces en fila de uno detrás de una sola estructura política. Sin duda, jamás hubo esa autonomía y esa transparencia, ¿cómo blindar? El problema es que hemos ido hacia peor, no hemos mejorado la cosa. Ok, pero ¿cuál es el punto de flexión para corregir entonces? Tienes varios puntos. Primero, cuando la autoridad administrativa se arroga la facultad de determinar el error inexcusable, es decir, se arroga la facultad de decidir cuando un juez jurídicamente, dentro de sus decisiones judiciales, actúa adecuadamente o no, entonces ahí tienes una distorsión grave. Una cosa es que el Consejo de la Judicatura tenga la facultad de aplicar la sanción por error inexcusable, que eso nadie lo pone en tela de duda, pero el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece como privativo de los jueces la función de determinar el error inexcusable. ¿Cuál sería tu planteamiento? ¿No desaparecer el error inexcusable como una figura, sino más bien que la aplicación sea por la propia jurisdiccionalidad? Eso tiene que ser determinado judicialmente, solo un juez puede, para eso existe el sistema recursal, si tú como, y te digo, yo he sido juez de corte provincial, si tú como juez de corte provincial, ves que el juez inferior se ha equivocado, pero bueno, es una equivocación normal, perfecto, si ves que es una equivocación de bulto gravísima, pones en conocimiento de la autoridad, de la autoridad administrativa disciplinaria, y ahí, solo en ese momento, la autoridad administrativa disciplinaria puede aplicar la sanción. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de la Judicatura Actual? Se robó esa atribución, y ellos, muchos de los cuales no han pisado un juzgado en su vida antes de ser vocales del Consejo de la Judicatura, deciden si el juez judicialmente actúa adecuadamente o no. Entonces, claro, esto distorsiona, y ¿qué es lo que se logró con esto? Crear una estructura extorsiva de control disciplinario, que ha hecho que los jueces por terror se vayan uniformando a la voluntad del juez. Los procesos, a ver, una cosa, en cuanto a procesos de designación, no existe ninguno perfecto, pero mientras más objetivo sea, va a ser mejor. Si es que tú, por ejemplo... ¿Existe la objetividad? A ver, sí existe objetividad. ¿Tiene usted PHD o no tiene? Eso es objetivo. ¿Tiene usted maestría o no tiene? Eso es objetivo. ¿Cuántos artículos indexados tiene usted? Eso es objetivo, por ejemplo. Pero si a méritos le das 15%, al examen escrito 35% y a la prueba oral o prueba práctica le das 50%, entonces estás dejando un margen de subjetividad enorme. Entonces, en la designación de jueces, el gran porcentaje debe referirse a méritos, a trayectoria, a formación, a títulos, a publicaciones, a producción académica. Porque ahí sí puede ser valor objetivamente. O sea, no es lo mismo una persona que tenga 15 artículos indexados que una que no tenga ni uno o que tenga uno. Ahora, vamos al tema del sistema de oralidad y el código de proceso. El sistema de oralidad, fundamentalmente, ¿contribuye a procesos de transparencia dentro de la función judicial, dentro de las causas que se manejan? ¿Considerando que ya no es el escrito que entre gallos y medianoche se lo introduce? Mira, esa es una tendencia mundial. Es decir, no es que nosotros no estemos inventando. No, pero yo no hablo de tendencia. Hablo si contribuye. Sí, sí, sí. A ver, ayuda a la celeridad, sin duda. Ayuda a una justicia más rápida y eficiente y más barata, que un poco se está buscando eso también, sin duda. De alguna manera se acopla mejor a las estructuras tecnológicas actuales. ¿Contribuye a la transparencia? Contribuye a la transparencia en función de que exista publicidad y que se la aplique adecuadamente. Ahora, el problema, y se le dijo al Consejo de la Judicatura, nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha, le dijimos al Consejo de la Judicatura que no eche a andar todavía el COGEP, que vea algún mecanismo de diferimiento. Porque no estamos preparados. Y en efecto, no estamos preparados. El COGEP es el Código General de Procesos. ¿Por qué no estamos preparados? Porque el COGEP te requiere cierta infraestructura para que se puedan llevar a cabo las audiencias adecuadamente, que todavía no tiene la judicatura y que además no existe en la mayoría del país. Entonces, lo hicieron un poco a las patadas. Y para que tengas idea, mientras Alemania se demoró 30 años en reformar su Código Penal, nosotros nos demoramos un año. O sea, todo lo que me estás diciendo es, sí estoy de acuerdo con el COGEP, pero establezcamos una transición adecuada. Es decir, arreglando las distorsiones adecuadas, además, haciendo las reformas, porque hay ciertas distorsiones, haciendo los ajustes necesarios, pero sobre todo asegurándonos de que tengamos la infraestructura necesaria. Porque el COGEP es más o menos como que te dan un plano para construir un mega avión y cuando llegas y encuentras que no tienes las piezas. Entonces, no importa el plano que tengas, sin las piezas no las vas a poder construir. A ver, el proceso que se inició a raíz de la reorganización, reconstitución de la función judicial, ¿habrá cosas buenas y cosas que hay que corregir o cosas malas? Sin duda. ¿Tú evalúas el proceso como una hoja de ruta apropiada? No, no, no. Sin duda negativo. Existen cosas buenas, ha habido avances en infraestructura, pero el balance es claramente negativo. Tenemos jueces de muy mal nivel jurídico, tenemos una justicia impregnada por lo político, tenemos una ciudadanía que no confía en su administración de justicia, tenemos uno de los menores niveles de inversión extranjera que en mucho se debe a la falta de seguridad jurídica, tenemos una conceptualización de nuestra administración de justicia en lo internacional muy, muy baja y en lo nacional muy pésima. Nosotros como colegio de abogados, con la dirección de matemáticas de la Universidad Central del Ecuador, hicimos una encuesta con 2.500 abogados interviniendo en esta encuesta, que es un montón. El 75% más o menos, entre el 70 y el 75% considera que la justicia está entre mala y muy mala, en que no es nada confiable y que tenemos muy malos jueces. Entonces, el problema, o sea, ¿cómo mejorar esto? O sea, si no tenemos un adecuado mecanismo de designación en donde los parámetros objetivos prevalezcan, si no tenemos un órgano de control disciplinario que esté fuera de la lógica política partidista y no se constituya simplemente en una secretaría de Estado, si tenemos una estructura de extorsión a los jueces a través de la distorsión de la norma con lo del error inexcusable. Entonces, evidentemente, con todos esos ingredientes vamos a tener una muy mala administración de justicia, más allá de los avances que pueden existir en materia de infraestructura y en materia de implementación. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichichas, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, siempre un gusto. Encantado. Bueno, solo hacemos otra pausa y regresamos con Pavel Muñoz, asambleista y presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Ya está con nosotros. Venimos de inmediato.